No, que Zin no es médico, es mentira. No, es médico. No, no, es trucha. No, no, no. Es partero. No, no, no es partero. No, no, se lo compró la Universidad de la Matanza. No, sí, la verdad es triste lo de Zin. Era curandero. Ah, estamos al aire? No, avisa, avisa. Mala amiga, dará un chiste. Avisa, nena. Avisa. Ah, cuando está en rojo que estamos al aire. El mal momento que nos hace pasar con el doctor. Qué boludo, no, no, no sabía. Tiene dos apellidos, sin vergüenza. Esa es buena, nunca la había escuchado. Escuchame, el doctor Zin empezó, les voy a contar, con Lourdes Verón atendida. Mirá. Te leía las manos, todo. El doctor... Sin chanta. Bueno, de eso te quería hablar. Yo me acuerdo cuando era el famoso... ¿Lo vas a liar? ¿El padre Zin está yendo en un taxi a comer? Inmaculado, viste. No se respeta nada, ¿no? El doctor Zin, el famoso... Qué chanta. El ucraniano. No. Él hacía de vidente ucraniano. Y Lourdes Verón hacía de Lourdes Verón. Está jodido. Es un impuesto. Claudio sí. En el viejo Canal 7, con Paloma Blacky. No, está jodido. O sea que es todo un personaje. Sí, pero había gente que la curaba. Me acuerdo que curaba las hemorroides con un ladrillo. No, no. Sí. Qué locura. Ataba las hemorroides con un ladrillo y la tiraba por la ventana. Es moesa. Es increíble. Es increíble. Es moesa. ¿Fue beatificado? Este chico dice que la hemorroides... Yo no tengo. No, no. Yo no puedo hablar, pero... Yo no sé cómo se cura, no, no. No sé. Hay un mundo que no... Con un ladrillo seguro que no. Debe ser muy doloroso, ¿no? No me lo imagino a Claudio Sin, científico, siempre método científico. Un cientista, claro. ¿Puedes decir todo chamullo? Olvidate. Escuchá, él trabajaba a medias con una santería que había en Constitución, que vendía en los Pancho Villa. No me digas. Sí, los Pancho no sé cuánto. El gauchito Gil de Downey Hangling. Sí, claro. ¿Vos le tocás bocina al gaucho Gil cuando vas por la ruta? No, yo no. Yo sí. Me acostumbré a Downey Hangling. Dice que hay que tocarle bocina para que te dé suerte la ruta. Ah, Fantino también hace eso. ¿Viste que tiene el gauchito Gil ahí? Miren, Fantino es muy raro. Fantino es raro. Es un tipo raro, Fantino. Es rubio. No se escucha, no se escucha. Ah, ¿sí? Sí, sí. Bueno, Fantino, sos raro. Ya con los palmeras. Son mucho raro. Sí. De baseo raro, por lo menos. Es el único conchito que casas a... Y es del campo, pero es de la ciudad, no se entiende. Gran tenista, Fantino. Sí, profesor de tenis. Gran tenista. No se sabe lo que ha ganado con eso, ¿no? Mina. Plata, plata. Ay, mina. También. No se sabe de dónde mierda salió Fantino. Y partido de tenis. También. No sabe de dónde mierda salió Fantino. ¿Y por qué? No, de Santa Fe, ¿cómo? No, hay dos tipos que nadie conoce de nada. Una es el negro oro, cuyo comienzo es dudoso. Dudoso. Gente que nació a los 30 años. Origen dudoso. Origen dudoso. Y Fantino. Sí. Que por un lado cazaba a Yacaré con el... Dice que los Yacarés se defienden con la cola. Claro. Bueno, dice que este con cuchillo los cazaba. Claro, inventa historias. Inventa historias. Inventómanos. Un gran mentiroso. ¿O no? Un cura. Lucas. No podría hablar mal el señor Fantino. No, el señor Fantino no. Hay que hablar mal. Este es el paso de hablar mal de cualquiera. Claro, claro. Ah, sí, a random. Elegimos uno y hablamos mal. Hoy es el día de las bombachas, me dice el paciente. El día de las bombachas. El día de las bombachas. ¿Qué tipo de bombachas? ¿Al campo? Hablando de bombachas de campo o bombachas... No, una bombacha es una bombacha. Hablando de eso, hablando de eso, ¿qué onda el tema de las locutoras? Porque escuché y cae como un... ¿Qué pasó? Hay un lío. Hay una apretada de Nancy, tu locutora. Sí, mi locutora. Que quiere venirse conmigo y sacarla de Milse. Nancy se queda conmigo. No, no. ¿En mí quién es Milse? Está bien. No conozco a ninguna. Escuchame una cosa. No, hay apretes internos, movidas estratégicas. Mientras tanto, Subirot, en cambio de preocuparse por este despelote, que nos tiene a todos muy preocupados, manda fotos de cómo va a ser el estudio nuevo. Qué linda la foto que mandó. No vi nada, che. No, pero no se le mandó una foto de un bar, no sé qué. De una zona que hay ahí. Una foto. Un lunch. Una foto. Yo dije que en cambio de poner esa foto, como está la 7.50 ahí también, pongan un ring. No está la 7.50. ¿Estás en serio? No tengo idea. ¿No están los dos estudios juntos? ¿Es cierto? Eso es la de Santa María, ¿no? No, la pinta y la niña. ¿Cuál es la otra? La 9.90. La 9.90. Ahí me chupo un huevo. La 9.90. Entonces dice que entre programa y programa... Es muy inteligente. Escucha, entre programa y programa no vamos a cagar a trompadas en como un ring. O sea, es un edificio antigrieto. Es verdad. Es verdad. Si es así, si va a haber piña, nosotros ya tenemos... Nuestro programa tiene el designado para la pelea. Pero para, ¿cómo está? Lucas Morando, judoka profesional. Yo hago judo también. Mirá, mirá, mirá qué encuentro. Señores, ¿y por qué? ¡Feliz domingo para la juventud! Nah, Dios cará. ¡Feliz domingo para la juventud! Vine en over, no. ¿Vos tenés un Onix azul? ¿Quién está hablando alguien? ¡El sordo! Se lo acaban de choriar. Subir, subir. Escuchame una cosa. Pará, pero quiero ver lo de las 7.90. Yo hice en el año 72, 11 años con Pedro Fukuma. Está Brancatelli ahí. No sabía. En la radio. A veces amigo. Por eso. Yo le digo, estoy bien con Brancatelli. Pará, ¿y a qué cinturón llegaste hoy? No, no, azul. Azul. ¿Sabés por qué? Porque antes los cinturones no eran como ahora. En un año tenías que romperse bastante el culo. Ahora si hacías las cosas bien, uno por año por ahí puede ser. ¿Vos en qué cinturón estás? Naranja. Yo soy junior todavía. O sea, que vos a este te lo limpiás. Me come crudo. Lo que pasa es que... Grandote. No, yo tenía una gran ventaja. Él es más petiso, sirve eso para los lances. No, no. Y mirá la chiquita esta que nos representa. Paula Pareto. Paula Pareto. Yo pregunté por Pedro Fukuma. Pedro Fukuma. Voy a averiguar. Fue el mejor productor de judo que hubo en la historia. Mira, no sabía. Era profesor de River. Búscalo, Pedro. Que la última vez que me llamó me quería saludar después de 40 años. Yo tenía 18, 20 años. Mirá vos. Y tenía una, por supuesto, una tintorería en Milgrano el hombre. Una de judo. Y no llegué a verlo porque se murió un poquito antes. Un gran profesor de judo. O sea, que vos eras un buen judoca, Babi. Estamos descubriendo eso. Yo creo que hay que televisar la pelea Babi versus Morando. Pero, en el judo. ¿Por qué? Pero, ¿por qué? Pero fíjate que... ¿Por qué sé que nos peleamos? No, no. Tienen que hacer una demostración. No, en el judo, el petizo gana siempre. No, no es una cuestión. Porque te hace un yoenage. Claro, claro. ¿Qué? Un yoenage. ¿Yoenage? ¿Sabés lo que es el tatami? Schopenhauer. No, no. Yo tuve que aprender lo que es el kippa y vos no sabés lo que es un yoenage. No, no tengo ni idea. Es la kippa. La kippa. Bueno, no. El tatami es el ring donde... Sí, el tatami es el coso. El piso. Sí, sí, sí. El piso hablando para... El coso. Cuando caés, golpeás con la mano. El coso. No, mirá. Yo estoy viejo ya y la verdad que no tengo llave. Pero las llaves no te las olvidás. No, claro. Es muy lindo. Salvo... Salvo Wallman que sirvió la llave del autor. Cuando me afanaron en la esquina del reloj, al tipo lo pude agarrar con una llave. Mucho más grande que yo. Y por eso lo agarró el policía que pasaba. Ah, le hiciste una llave de ayuda. Pero el tipo era enorme y me agarró de sorpresa y me tiró. Pero el judo me dijo que el karate, que todo. Es lo mejor. Pero tenés que llegar a cazar. Usá la fuerza del otro. Lo tenés que llegar a cazar. Te agarran debajo de la manga y de acá. Entonces, cuando empezás, lo tenés que sacudir un poco. Vos usás la fuerza del adversario. Sí, más que fuerza la mania. ¿No? Porque no tenés que dejar venir. Primero lo descolocás y después... Lo desequilibras. Y si no, lo barrés. Lo barrés con el pie. Está muy bien. Así que, háblalo de barrer. ¿Qué pasa con Nancy? No, ahí me escribió Emilce que dice que se quiere venir conmigo. ¿Emilce? Emilce Bongiovanni, ¿eh? Sí. Dice que se quiere venir conmigo. ¿La conocés? Yo tengo fotos de... ¿La tengo acá en WhatsApp? Con las medias cargas. Emilce Bongiovanni. Ah, sí, sí. Dice que se quiere venir conmigo. ¿Qué problema hay? Dudo que pase eso. Ninguna mujer me dejó en mi vida. Mirá que a Belén la tuve de 15 años. Bueno, pero acá me parece que... ¿Eh? Me están mandando una foto de mi hijo con pelo. Mirá. Porque ayer se fue a poner pelo, ¿eh? ¿Quién? Mi hijo. Ah, mirá. Como Adorni. Me encanta, como Adorni. Le siguió los pasos. Y yo no me animé. Pero Adorni no le creció todavía. Era poco. Ah. Los tres en primavera. Pagó menos, pagó menos, pagó menos. Llevá su tiempo. Mirá vos, no sabía. La liga en todo, ¿no? El judo, el judo te da mucho temperamento, mucho temple. Ajá. Y ¿qué pasó con Lucas? Que no... De a poco, de a poco. No, no, Lucas no es bien, no. Es muy lindo. Es lindo, es lindo. Tendrían que volver los chicos a ayudas, a atacar. Es lindo, las artes marciales son muy lindas. Y te descomprimen mucho. Sí, te cargas. No te daba cierta aprehensión o cierto disfrute de la vinculación con el otro cuerpo. No, porque no lo tocás. Morando disfruta mucho eso, el encuentro con sus... La cola del otro. Cuando hacemos neguasa en el piso, de pronto tenés la cola de otro sobre la nariz. O te vas en el medio de las piernas. Claro. Qué lindo, qué lindo. Yo hacía con el negro oro y en un momento cuando hacía así, le decía, soltame que ya terminó. Me tenésse acarraba. Vos tapiabas y ahora. La imagen es muy fuerte. Es muy fuerte. Bueno, y te voy a contar una negra contra el paradigma. ¿Y Feynman hace algo o no? No. ¿Casi como es chiquitito también? No, Feynman creo que ha hecho algo. UFC hace Feynman. ¿Eh? UFC. ¿Usted le imagina a Feynman? En un cuadriláculo. No, no le imagina. ¿Vos sabés qué? Militate esta. Claro, cumpa. Vos sabés que una vez llegó un francés a River, el cinturón marrón. Entonces todos íbamos y salía el francés, lo cagábamos a trompada. Caía, caía, caía. Era una máquina. Y yo, todos decíamos, será porque los europeos se dejan llevar, no ponen resistencia. No, era que el tipo llegó a la Argentina, se compró un kimono en la prodigia deportiva y dijo, quiero ese cinturón, era uno marrón. Y cuando entró el tatami, no tenía idea de quién era. Quería que lo volteara el tatami. No, y claro, si hubiera sido blanco lo respetabas, pero como era marrón te querías medir. Y volaba el francés y pasaba para allá, para allá. Era malísimo. Caía de cabeza. Jean Paul se la pastica. No, pero nunca me oló porque pasó. ¿Lo buscaste a Fukuma? Sí, ahí lo busqué. Es más, Fukuma, acá hay un homenaje en el lugar donde yo hago judo, que es el Colegio Manuel Begrano, a Fukuma. ¿Viste? Sí. Bueno, yo fui alumno de ese hombre. Mira. Qué bárbaro. Qué bueno recordarlo hoy por el homenaje. Qué lindo que tengan cosas en común, como el judo. Fukuma. Nos vamos a juntar a charlar de judo con Mario un fin de semana. Sábado de la noche, te espero en la matanza que hay un tatami. Sí, ahí te finalizan siempre, claro. Fukuma, un gran maestro, decidió retirarse después de tener al Babi como alumno. No, no, me quería mucho, me quería mucho. Y era muy duro y disciplinado, duro y disciplinado. ¿Cómo vos? Bueno, vamos a ver. ¡Milche! Chao.